Con frecuencia los adultos subestimamos a los niños y caemos en el error de creer que o no nos entienden o no son capaces de lograr lo que se proponen. En Paso a Paso te invitamos a comprender que desde que un niño escucha te entiende, que está preparado para recibir la información por la que pregunta y en especial que él te va a mostrar de qué es capaz. Confía en tu hijo siempre. ¡Gracias!